La industria del entretenimiento ha sido uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia, especialmente los comerciantes de pequeños y medianos bares, quienes tuvieron que cerrar sus puertas. Pero hoy, con la reactivación económica, es momento de empezar de nuevo, es momento de activarnos y es momento de ser solidarios. Es momento que los empresarios nos pongamos la camiseta y apoyemos a cada uno de estos comerciantes. Por eso, desde la empresa de licores de Cundinamarca, con Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe, lanzamos a través de nuestra página www.empecemosconronsantafe los beneficios que recibirán los bares de Antioquia, más de mil, también 3 mil bares de Bogotá y Cundinamarca y a su vez los 3 mil bares de Arauca, Casanare, Atlántico. Esto con el objeto de apoyar este sector tan golpeado y también invitando a todos los otros empresarios que nos unamos y seamos solidarios para apoyar a cada uno de los sectores económicos que está reactivando. Con esta reactivación pretendemos en Antioquia generar 4 mil empleos y así casi alrededor de 16 mil o 18 mil empleos por todo el país y seguir contribuyendo a la salud y educación de los colombianos.